Hoy te traigo la alegría Que quieren vivir soñando desde aquí hasta el infinito La alegría de vivir es la razón de existir De todos aquellos locos que no queremos sufrir A pesar de los enojos, miro al brillo de tus ojos y me harto de reír La alegría de vivir nos da toda la esperanza Equilibria la balanza y la tristeza llega a su fin Con tan solo una mirada, con tan solo una palabra Me da fuerza para seguir La vida te improvisa cuando menos te lo esperas Extraviesa y te despista siempre con malas maneras Pero existe medicina para todos tus problemas Un jarabe de ilusión con sabor a primavera Los gatos con los tejados te hacen mimos y maúllan Los vecinos que te cruzan por las calles te saludan No importa la religión, la raza o la condición Cuando se siembra en el alma el perdón Y aunque la luna no brille, yo traeré siempre a tu vera Una cenita con vela a la luz de las estrellas La alegría de vivir es la razón de existir De todos aquellos locos que no queremos sufrir A pesar de los enojos, miro al brillo de tus ojos Y me harto de reír La alegría de vivir nos da toda la esperanza Equilibria la balanza y la tristeza llega a su fin Con tan solo una mirada, con tan solo una palabra Me da fuerza para seguir Con temas problemas pero nada me desvela Las fronteras de goma en puma Las saítas que le cantan a grigen de rocío Su luz ilumina el camino El amor de las paladas en los momentos de cama Al final de la jornada Chábanas blancas, mi pelo en mi almohada Manos en mi cara, cuando pienso en la jornada La alegría de vivir es la razón de existir De todos aquellos locos que no queremos sufrir A pesar de los enojos, miro al brillo de tus ojos Y me harto de reír La alegría de vivir nos da toda la esperanza Equilibria la balanza y la tristeza llega a su fin Con tan solo una mirada, con tan solo una palabra Me da fuerza para seguir La alegría de vivir es la tristeza Gracias por ver el video.